Una de las escenas más perturbadoras de la nueva película de terror de Jordan Peele, No, es en donde vemos a Gordy, un chimpancé que protagoniza un anticuado sitcom, y quien durante un ataque de rabia decide atacar a todos los protagonistas de la serie, asesinándolos brutalmente y dejando con el rostro totalmente deformado a una de las actrices. Este evento es parcialmente basado en la historia de Travis, un chimpancé actor que posterior a su retiro de los reflectores, fue adoptado como una mascota. Su dueña cometió el error de darle medicamentos sin receta alguna, y esto detonó en un ataque de rabia que explotó contra una de las amigas de la dueña, quien terminó con el rostro totalmente deformado, posterior a que el primate intentó devorarlo por completo. Gracias por ver el video.